¡Hola! ¡Feliz 14 de Febrero! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Sebastián! ¡Ya le diste un beso grande a tu mami y a tu papi! Peluso y el Asesor. Los abuelos de Peluso viven en el octavo piso de una casa muy grande. Al osito le encanta el apartamento de sus abuelos. Cuando mira por la ventana a los que caminan por la acera, parecen muy pequeños. Una tarde su abuelo le pregunta, ¿Quieres que nos vayamos a dar un paseo? Sí, sí, contesta Peluso. El abuelo coge las llaves y le dice, mientras cierro la puerta, llama al Asesor. Peluso sale al descansillo y grita, ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¡Órale! ¡Ay, qué Peluso! ¡No sabe! No sabe que al Asesor no se le llama, se le presta un botón para que venga el Asesor. Tenemos que aprender de todo. Hay gente que tiene mucho miedo al subirse a los ascensores. Yo conozco una pequeña que acaba de cumplir hace años, hace poquito, precisamente ayer o antier, quien le da mucho miedo subirse a los ascensores. Le tiene fobia. Y más si brincas adentro del Asesor, le sacas un sustote, ¿verdad, Javi? No hay que tener miedo. Para eso, ahorita los ascensores están muy equipados y tienen cámaras y teléfonos. Están muy vigilados. También lo mismo pasa con las escaleras eléctricas. Hay que tener mucho cuidado cuando nos subimos a cualquier dispositivo de ese tipo. Hay que mirar por dónde y no jugar en ellos. Hay que siempre estar bien atentos a cómo subirnos y bajarnos de los ascensores, de las escaleras eléctricas, de las bandas, porque no son juguetes. Son equipos para hacer la vida más fácil y cómoda, para transportarnos mejor. Bueno, para mañana, 15 de febrero, ya casi estamos a fin, ya estamos a mediados de mes. 15 de febrero, auto-stop. ¡Órale! A ver de qué se trata. Se ve muy bonito. Les enseñé ahí donde estaba gritando el muchachito. Mira, aquí estaba gritando el ascensor. ¡Ascensor! ¡Ascensor! Bueno, hasta mañana. ¡Bye!